aunque hermana la tengo ahora mismo en vivo por un facebook y lo va a pasar youtube en todas partes otra permiso colocar esto en públicamente porque bien bien hermana en usted cristiana correcto usted cristiana evangélica correcto ok como comenzar seguido que bien ya usted pero está perdonado todo el mundo correcto no está en santidad pero me escucha me escucha hermana me escucha porque le hice un par de preguntas y casi no me respondía me escucha bien te escucho si bien yo lo escucho perfectamente bien una pregunta usted con quien está ahí ahorita está mi hijo y él está viendo una película él es cristiano mi niño solo tiene nueve años por el cristiano mi niño yo lo bauticé antes de ser cristiana lo bauticé en lo católico pero ya es cristiano él no es nunca bueno yo lo presenté adelante de la presencia del señor bien que está en la película que plico que plico también de la película está viendo de un niño que está perdido en en una selva porque muy mucho cuidado con un niño que no está viendo que usted está con él con él en el cuarto no yo estoy en la cocina y él está en la parte de al frente del cuarto ok lo que creo que usted está tranquila que usted un lugar tranquila ya que nadie interrumpa ok ajá él es eso yo lo dije para que él que ahí con la bulla por si acaso escuche ok ajá está bien ok está bien bien bueno vamos a hacer esta liberación o lo que yo te habito vídeo vídeo mío liberación ya sabe cómo opera esto que bien cerroso por favor hay respira y respira y respira unas cinco veces profundo pero que se relajó un poco un poco con tu presencia de su Cristo mi rey señor pero tu recuerdo es siempre de su tiempo de recorriación no me has saltado como siempre de sus saltados señor coloco tu sangre para mejorar la madura de dios santo espíritu de dios luz santo de dios dios mismo tú el que hace esta liberación aquí tuve esta de esta liberación pero tu recuerdo es siempre de sus me dirijo ahora en el nombre de jesús hermano toma aire unas cinco veces por favor creo que se relaje toma aire y otra aire ya empezó la liberación o qué demonio te hablo en el nombre de jesús al de más alto rango qué pasó demonio cuantamos de verdad tú eres el demonio más poderoso que está en esta mujer eres el demonio más poderoso que está en esta mujer en el nombre de jesús responde rápido sí eres que no te escucho eres el demonio más alto rango que está en esta mujer el de más poderoso que está ahí sí ¿Qué pasó por que estás tú con esta mujer? ¿Por qué? ¿Sí? Yo quiero con ella destruirla ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu causa? Porque ella Ella no quiere nada conmigo No entiendo, explícate Ella me pertenece ¿Por qué lo dices? Porque ella me entregó todo ¿Cómo lo hizo? Oran por su padre No entiendo Ella se hizo pasar por su padre ¿Cómo? Ella se hizo pasar por su padre Explícate, no entiendo qué pasó con eso Ella oró así Entrarte por su boca En ese momento, ¿correcto? Así fue Entré por su boca Ya Ya entiendo que Esta mujer se hizo pasar por el Él ya murió, ya está muerto No, está vivo Está vivo Bien Ya que lo menos cristiano no te pertenece a ti te pertenece correcto él no me pertenece me pertenece y ya ok y esta mujer porque hizo esa oración así aquel hombre es vivo cristiano no no, él dice cristiano pero no es, no entiende está muy enfermo los tenemos enfermo a los dos a su madre y a su padre ok bien, el que manda el que manda en ese reino en ambos eres tú si ok, muy bien ok, de menos bien eh tú sabes que estamos ante Jesucristo en el momento ante el juez soberano ante el rey de reyes señores y señores, ok él es santo santo, santo es él y vamos a hacer esto es un juicio que estamos haciendo en este momento ok esta mujer pidió ayuda y ayuda es otorgada yo únicamente hago únicamente lo que haga la palabra de Dios nada más la justicia ¿está claro eso? sí bien según tú tienes derecho legal tú estás en esta mujer porque esta mujer se hizo pasar por el papá ¿no? sí por lo que pasa palabra que dijo ¿correcto? sí ella es bien cristiana de seguir las cosas de Dios y ella ha tomado algo de Dios ella tiene algo de Dios que le ha dado ok bien esta mujer esta mujer es cristiana como tú acabas de decir esta mujer dijo esas palabras que se aplara ella no lo hubiera dicho tú no hubieras entrado en ella ¿correcto? sí yo estaba esperando entrar en ella ella me pertenece de mucho tiempo antes el mundo que ella vivió ok 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 ya entiendo o sea tu entrada entriste en el reporte de entrar ahora pero según tú algo pasó en los antepasados por allá que esta mujer tú la seguías ¿correcto? algo así ¿qué pasó? hicieron un pacto los antepasados pactos maldiciones por allá atrás sus padres su madre su madre su madre la entregó a mí ok la madre ¿qué hizo la madre? ¿cómo te la entregó? un brujo un brujo ella le mandaba dinero un dinero no ganado ella ella quería más muy ambiciosa una ambiciosa o esta madre que tiene ella la ama ella la quiere ok ya entiendo ok ya entiendo bien perfecto bien tú estás ahí en esta mujer incluso supuestamente derecho legal porque la mamá hizo brujería pidió cosas ahí eso se llama pacto que hicieron ahí y lógicamente el pacto para cumplirlo y tú estás en esta familia destruyéndola por eso que pasó hace años atrás siendo esta mujer inocente sí ella siempre ha sido buena aunque ella ha hecho cosas desagradables de Dios pero ella se ha reabendido ella sigue los caminos de Dios y yo la quiero destruir porque lleva algo importante que va a destruir la nación de nuestro mundo ¿qué lleva? ella lleva el ton de sanidad el ton de destrucción contra nosotros ok ok demonos bien entiendo que tú eres un demonio de alto rango que está en esta mujer que no eres cualquier demonio si había muchos más había muchos más pero han logrado sacarlo pero yo estoy aquí a mí no me van a sacar nadie nadie ok bien te voy a recordar algo que tú sabes muy bien tú sabes muy bien tú estás ahí y tienes tu autoridad o sea tienes poder ahí porque conoces lo que es autoridad el que te puso a ti el que te delegó a ti autoridad te colocó ahí porque tú eres tú conoces lo que es autoridad nadie me va a colocar en la posición del rango alto como estás tú si desconoces la autoridad o sea o uno que desconoce la autoridad no lo colocan ahí tú sabes lo que es autoridad perfectamente ¿estamos de acuerdo? sí yo mando mucho mucho perfecto perfecto bien bien y tú conoces bien la palabra de Dios y tú sabes que la palabra de Dios es para obedecerla aunque tranquilo sigue sigue hablando español no te preocupes español no te preocupes mira tú sabes bien que la máxima autoridad es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios y es la que todos debemos obedecer porque es la palabra de Dios la máxima autoridad es la palabra de Dios tú estás ahí por lo que en esta mujer incluso familia por las cosas que hicieron los antepasados la mamá que hicieron brujería y pacto y cosas que hicieron ahí esa es la razón que tú estás en esta mujer porque eso todas esas cosas son ofendas en el santo de Israel y el veredicto es culpable y hay que recibir castigo y el castigo ustedes lo ejecutan por eso tú estás en esta familia ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? no ¿no estás de acuerdo en eso? no ¿eres un demonio de alto rango y no sabes la palabra de Dios? no es así como tú dices no es así te voy a decir te lo voy a decir yo soy Satanás dilo lo mismo el más grande que todos los demonios lo sustentas ante el trono de Jehová Dios que eres el Satanás el de más alto rango totalmente sí yo no soy de todos esos demonios que andan ahí y en todas las personas que cometen errores como esta mujer que la odio voy a destruir muy bien muy bien muy bien mucho mejor si eres Satanás según tú eres Satanás el de más alto rango ya Lucifer si eres el de más alto rango sabes perfectamente lo que es autoridad perfectamente lo que es autoridad porque tú no eres cualquier demonio ok y sabes que la máxima autoridad es la palabra de Dios al santo de Israel porque él es santo 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 es él y hay que obedecerlo y cuando se obedece hay que recibir castigo incluso tú también recibes castigo por la desobediencia ok porque la máxima autoridad es la de él porque es el creador de todo ok bien ahora bien esta mujer tú estás en esta mujer por lo que hicieron los antepasados pero tú sabes muy bien que es Jesucristo en la cruz del Calvario y tú lo sabes muy bien tú sabes muy bien lo que Jesús es en la cruz del Calvario Jesucristo se puso en lugar de esta mujer de la humanidad Jesús se hizo maldición toda la maldición recayó sobre Jesucristo porque Jesucristo está maldito es aquel que colgado en un madero Jesús en su cuerpo todo el castigo lo recibió incluido los pecados de esta mujer y el pecado mío a Jesucristo lo golpearon lo traspasaron lo hicieron de todo a Jesucristo su sangre santa llena de amor la derramó y por esa sangre santa los pecados de esta mujer todos los pecados de esta mujer de la humanidad han sido perdonados han sido quitados porque Jesús es el Cordero y la maldición no fue quitada porque Jesucristo está maldito es el que colgado en un madero esa maldición que esta mujer tenía por los antepasados fueron borrados totalmente borradas porque Jesús hizo maldición y tú sabes bien que Jesús fue a la cruz además los pactos que hizo la mamá todos esos pactos que hicieron ahí todos esos pactos también fueron cancelados ¿por qué? porque Jesús tú sabes muy bien Jesús hizo un sacrificio con su sangre y cuerpo Jesús hizo un pacto de sangre Jesús ahí y ese pacto de sangre de Jesús es el máximo pacto que hay en el universo todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer brujería lo que sea entregado lo que sea todos esos pactos totalmente anulados quitados porque el único pacto que vale en esta mujer como es cristiana y tú lo sabes bien es el pacto sagrado de Jesús en la cruz del cabario por lo tanto tú no tienes ningún hecho legal sobre esta mujer ni en su familia y esta mujer y tú lo sabes bien esta mujer ante Jesucristo es declarada inocente no culpable no culpable tú lo sabes bien te ha gustado una pregunta esta mujer tú juzga esta mujer declarada inocente o culpable ella es inocente inocente tú lo has dicho con tus palabras inocente no culpable por lo tanto hay que soltar todas las ataduras que le colocó esta mujer y familia porque esta mujer es declarada inocente ante juez yo hice todo y ya tenía negocio y es talentosa ella hace todo y es tan guerrera como el espiritual ella hace todo sin casarse sin un poder más sobrenatural ok 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 satanás 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 escuchen bien escuchen bien estamos declarada inocente ahora mismo en el nombre de jesús le vas a devolver todo lo que estamos le has robado está claro eso no estamos declarada inocente no culpable hay que soltarle todas las cosas que tú le has colocado ahí tú sabes bien la palabra de dios ese es el veredicto que hay inocente y tú con tu palabra lo has dicho estamos declarada inocente no culpable de los pecados cometidos fue y antepasado lo que sea ni lo que había dijo su palabra que se amarró entiendes eso lo entiendes no entiendo hay mucha distracción aquí no no yo yo sé que lo entiendes yo sé que lo entiendes está claro ella está preocupada no puede ok Satanás empieza a volver todo lo que estamos robando en el nombre de Jesús las finanzas y también y también a su familia a su padre mamá duele también en el nombre de Jesús duele también la salud todo está claro está claro ok todo desde ya en el nombre de Jesús a todo bueno que tienes por ahí todo a trabajar todo dinero negocio salud a ella sus hijos todo su papá su mamá todo en el nombre de Jesús a su hijo le puedo quitar hazlo rápido pero hay un problema el problema es que el niño ve muchas cosas ahora está viendo algo ella no lo puede ver porque yo se lo pongo que no lo vea el niño que está viendo ellos están entrando ahí ahora estoy llamando yo ok Satanás sacale los demonios del niño también en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús ese demonio se apaga de inmediato rápido él lo quiere apágalo tiene que ir su madre no apágalo el nombre de Jesús y sigue trabajando rápido el tiempo se acabó saca los demonios del papá y la mamá en el nombre de Jesús gracias a Jesucristo mi rey el mundo sea la verdad el mundo sea la verdad señor que tú nos amas señor y veníte a liberarnos a liberarnos señor ay señor la gente no entiende que tú vienes su padre no puede ¿cómo? su padre está muy mal sacale todos los demonios del papá todo va a quedar ella ella fue a orar ella fue a predicarles y estuvo allí hace poco tiempo y estuvo hablando de la palabra y estuvo diciéndole hasta que entró entró ok sácale rápido saca el truco el papá de la enfermedad todas esas cosas también esta mujer todo y le dijo todo no hay tiempo que perder hace más de dos mil años esta mujer Jesús pagó por ella por su sangre tú lo sabes bien el veredicto el juicio ese es que esta mujer esta mujer es inocente no culpable esta mujer no tiene nada que sufrir nada ni los padres sufrir ya ya quedó destruido en la cruz del Calvario por ahora Jesús hizo en la cruz del Calvario el rey 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 todo rápido rápido que el libro se acabó ya ya quedaron libros los padres no cuánto falta todos están allí todos están allí no puede no puede ya no está está pendiente el niño está pensando en él no 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 yo no digo que ella de tú saca lo de mi papá está alguien aquí ella siente quien está ahí alguien de ellos no no sacre sacro de mon rápido saco 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 todo que tiene esta mujer por que son tuyos saca sólo todo y que son todos atados y encadenados para adentro el abismo se van todos en el nombre de jesús saca lo del niño seguida están todos atados encadenados para adentro el abismo en el nombre de jesús de la mamá también papá también son todos atados encadenados enviados para adentro el abismo en el nombre de jesús y en el nombre de jesús son destruidas todas las brujerías conjuros rezos que hayan hecho ahí todas son destruidas en el nombre de jesús han comida bebidas entierros altares con el nombre de ella todo es destruido en el nombre de jesús todo 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 eso que hayan hecho ella antepasados todos son destruidos en el nombre de jesús todo todo todos los entierros todos los entierros son destruidos en el nombre de jesús todos los altares mandan fuego y todos los queman todos los queman en el nombre de jesús los destruyen en el nombre de jesús todo 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 sale dentro la imagen de esta mujer de esta mujer en el nombre de jesús todos atados encadenados para adentro el abismo en el nombre de jesús todo de la mamá también papá también esa maldición quedó rota en el nombre de todo listo están son cristianos ya los papás ya han venido me quedan libres y el amor de jesús rápido el único demonio que se queda por lo pronto es el demonio satanás nada más en el nombre de jesús reto sale para siempre para siempre adentro al mismo el nombre de jesús no hay derecho legal está muy reflejada inocente no culpable no culpable veredicto no culpable y quitarle por la torre que han puesto todas las ataduras que han puesto y también las finanzas toda plata se la devuelven en el nombre de jesús luego en todos los negocios de muerte niña tengo un secular todo se lo devuelve en el nombre de jesús todo se lo devuelven todo completo donde la droga se ha encontrado tiene que tiene que pagar y devolver todo lo robado todo el rato tiene que volverlo todo devolverlo todo devolverlo todo devolverlo es la palabra de dios es la palabra del señor del rey de reyes y también sale toda esa casa todo el mono de esa casa sale son atados sin cadena envió para adentro al mismo en el nombre de jesús todos los monos aire que están por escondido y en el cuarto de esta mujer obraba también todos esos demonios son atados sin cadena envió para adentro al mismo el nombre de jesús pero la persona que vive ahí es cristiana hija de dios y ese pacto de sangre de jesús cubre está en esa casa todo 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 lo que está muerto ha bendecido ok satanás tanto son nomás ella donas satanás que es tu suena más en esta mujer el nombre de jesús responde si o no en la mamá papá ellos salieron ya salieron hace rato están escuchándote ok ya le devolviste todo todo lo que ha robado todo no devuélveselo en el nombre de jesús de inmediato todas dos días máximo que le empieza a devolver todo no se lo empieza a devolver desde ya todo que por el máximo dos días cumple devolver todo lo que tenemos la robado en el nombre de jesús todo está claro de esas ganas está claro ok 2 ok satanás como tú se deja satanás ahí según tú eres satanás correcto bien en la iglesia de esta mujer se congrega vas a sacar todos los demonios que le han colocado ahí a todos los cristianos a los cristianos que están en santidad está claro eso incluido al pastor está claro eso sí en el nombre de jesús de inmediato sácalo todo todos en el nombre de jesús todo a todos incluidos de la región esa incluidos de la región donde esta mujer vive en esa región en la ciudad en el nombre de jesús a todos los cristianos se va a levantar un movimiento grande en canadá en el nombre de jesús un aviamiento desde ya en el nombre de jesús 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 en canadá desde ya en el nombre de jesucristo mi señor en el nombre de jesús a su vino jesús a deshacer las obras satanás a deshacer las obras satanás Ya está casi Bien, ya acabaste Ya acabaste Sí Sácate todos los demonios de esa iglesia Sí, todo, hasta el pastur Las pasturas Los miembros de la iglesia Están libres ¿Y han quedado sanos? Sí, solo uno, no ¿También a ese? En el nombre de Jesús Ese no ¿Por qué no? Porque él no está en santidad Ella lo conoce Ella presiente que tiene tanto demonio y Dios sabe Ok Si no está en santidad, pues no hay derecho legal Hay muchos derechos legales Tiene que arreglar esta persona a persona De la vida Bien, Satanás De la región ¿Ok? De la región Saca todos los demonios de esa región En el nombre de Jesús Todos los demonios que están En los cristianos En santidad ¿Está claro eso? Nadie son cristianos ¿Cómo? Nadie son cristianos ¿Nadie es cristiano en esa región? ¿Ni más? No Todo lo que ella andaba Era con personas del mundo Su hija es cristiana hace seis años Su hermana Carmen Su hermana Santa Su hermano Luciano Su hermano Que quieren ser y no lo son Ellos son cristianos Pero muchos de ellos dicen cristiano Y no son cristiano No aman a Dios Como esta mujer Yo he dejado que no le ame He puesto estáculo en sus mentes Ni que se grabe nada Palabra de Dios Y ella lo sabe Y ella lucha Se concentra Pero a mí no me gusta ¿A quién? ¿A ella? Sí Esta mujer Ok Bien Ya tú sacaste todo el mundo de esta mujer ¿Correcto? Sacaste todos Sí ¿Los sustentas tú Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? No te entiendo ¿Los sustentas ¿Los sustentas Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? ¿Y cuándo tú crees que digo verdades? Si yo te estoy diciendo cosas porque quiero decirte la verdad Pero el mundo entero es mentira El mundo entero me pertenece El mundo entero se va a ir al abismo por no entender la palabra de Dios Y en las iglesias están fundidos de pecados Y no sabe nadie Nadie sabe Solo tú sabes Estás enseñando a lo que no tienes que enseñar Lo voy a destruir Tú no vas a tu a ninguno ¿Qué es lo que no te conviene de lo que enseñamos nosotros? Estás enseñando cosas para ti dejar a la gente como esta mujer Tú no tienes que enseñar nada Eso no te mandó Dios No te lo mandó Por eso has encontrado el tacto de la salvación Eso me molesta Todo no Es que tú no entiendes ¿Cómo? Todos esos pastores Todos esos pastores no saben No saben No saben muchas cosas Están errado a la palabra que dice Dios Y ellos no saben en qué están Pero tú saliste estuto Saliste muy, muy, muy estuto Para entender el mundo de las tinieblas Que es mi mundo Ya déjame Déjame Ya hice lo que quisiste Pero yo No Yo no Ok Ok Cristo libera Escúchame bien Cristo libera Va a entrar a esa región Donde tú estás ahí En Canadá En el nombre de Jesús Totalmente Esos pastores Van a conocer la verdad Entiendes eso Porque la orden viene del cielo Entiendo perfecto Así es Entiendo lo que tú dices Así es Ok Tiempo de irte a esta mujer Tienes algo que decir antes de irte ¿Qué quieres que diga? Si ya lo sabes todo Y que tú pones a mucha gente a hablar Y quieres que yo hable Ese es mi mundo ¿Por qué tengo que decir lo que no quiero decir? Dilo Está la gente engañada ¿La tienes a engañar a la gente? Bueno Sí ¿Sabes con qué te lo voy a decir? Porque aunque ellos te digan No van a poder hacer mucho Porque la gente es incrédula Y de ahí viene todo De la incredulidad De la fe que ha puesto Dios Ellos son incrédulos Ellos fornican, adulteran Están en la perdición del mundo mío Donde toman, se emborrachan Donde hacen tanta fornicación Que me gusta Donde tienen a los niños en todos lados Juegos analcos Juegos que ellos mismos quieren Juegos que ellos mismos se destruyen Y para la iglesia te voy a decir En las iglesias Hay muchos fornicarios, adulterios Que mienten Y que dicen pasos testimonios De las cosas que sucedían Hay en mi casa Y es ellos que hacen la mala obra de Dios Y no obedecen conforme a la escritura Y no obedecen conforme a la escritura que está dicho Personas Y las cosas que tienen que hacer Es todo lo que tienen que hacer Por eso ellos están perdidos En el modo de vestir En el modo de hablar En el modo de no santificarse puramente Todas las mujeres se visten como quieren Se para en el púlpito Con falda de sanrosas Y casi desnudas Se para en el púlpito Se pone cosas que a Dios no le agrada No le agrada a Dios No le agrada Y a mí sí le agrada Hacen conforme a mi voluntad No a la forma que Dios quiere Y Dios se molesta Eso es lo que pasa en la iglesia Y nadie quiere entender Vestirse deshonrosamente Es parte de Dios Porque Dios es puro Dios es pura Por eso fui yo Estituido De la gloria de Dios Porque quería quitar todo Todo lo que era de Dios En este mundo Para vengarme Para desatarme De toda la venganza que tengo Quiero hacer todo Antes que Él venga Está muy cerca Muy cerca Por eso estamos en el tiempo Que dice la Biblia Y los hechos Y por eso Es que estamos ahora Desatados Todo Entrando en todo El cuerpo Haciendo destrozo Todas las iglesias Destrozando lo que Dios Le agrada Por mi venganza Y esto que te quiere grato Porque te va a tocar a ti Quiero destruir lo que tú tienes Pero eres fuerte Eres un don que Dios te dio Y eso hace que no llegue a ti Por eso estoy acabando más rápido con la gente Destruyendo todo lo que me pertenece a mí Y se van Porque se van conmigo Vienen conmigo ¿Qué te parece? De hecho lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo pues Es bíblicamente Es correcto Es correcto Y eso lo sabes Somos nosotros Bien Como tú eres Satanás Según tú Satanás El que manda ahí Vas a comandar Escúchame bien Todo lo que Refrente a Cristo Libera No comandar Te voy a decir Lo que se va a hacer Todo lo que pertenece a Cristo Libera Las puertas se abren Están abiertas Y tú no vas a impedir Nada de esas cosas Cuando llegue un ministro De Cristo Libera De todos ellos Ustedes Van a huir Demiato en el nombre de Jesús Y las puertas Incluso las finanzas Ustedes no se van a impedir Van a dejar afluir En el nombre de Jesús Sabemos que ustedes Ataquen mucho las finanzas Ella, 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 ella ha luchado Hubiese sido Que tuviera mucho dinero Con su trabajo Ella es astuta En lo que hace Y yo he pedido todo Y sé que cierra su tienda Ella, ella, ella es una diseñadora De alta costura Dice ella Ella Hubiese tenido Pero no Ese es el mundo mío Ella no quiere fortuna Solo quiere para vivir Pero no quiero No quiero Entregar nada Ni a su hijo No quiero Quiero que ella Me entregue su alma completa Quiero que sea Quiero que se haga Mi Bien Mi Escúchame bien Te di dos días máximo Para que le dura toda la plata Que te la roba a tu mujer ¿Está claro eso? Está claro Te ordenen el nombre de Jesús ¿Está claro eso? Entiendo Todo Todo Ok, Satanás El tiempo se acabó Tiempo de irte a esta mujer Recoge todo ahí Todo Empaca todo Lo que tenga Por ahí Y te marcha de ella Para siempre En el nombre de Jesús Nunca jamás Vuelve a entrar Esta mujer En su casa En el nombre de Jesús En su familia En el nombre de Jesucristo Fuera va y se acabó Falta un detalle Falta un detalle Falta un detalle ¿Qué falta? Se te olvidó Algo Y aquí viven Otras dos más Una de ellas Me pertenece Y ella lo sabe La otra Es cristiana La que me pertenece Quiere seguir a Dios Y también Dios La quiero usar Ok La otra Espera Se llama Mabel Ella habla mucho Ella habla de la gente Cristiana Ella habla de la gente Ella también tiene Pero ella no lo quiere Aceptar Eso no se los puedo Sacar Porque ella 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 habla Así Blanca Se molesta Y le dice Ya no quiero Eso en mi casa Quiero paz Quiero tranquilidad Quiero esto Pelea mucho Con la otra Le tiene odio A ella Y a otro Por allá Que ella agrada Porque él habla Pero ese también Tiene Mucho demonio Y ella habla De esta casa Se va el sábado Se va el sábado Ok Escúchame bien Escúchame Escúchame Yo sé que Yo sé que Lo que tú estás diciendo ahí Pero si sabemos Tú sabes bien Que tú has colocado Mucho demonio Para que pasen Todas esas cosas En esta persona Para que haga Actúen así Ok Y ahora en el nombre De Jesús Cristo Vas a sacar Todo lo de muero Que ha colocado Para que actúen Esa persona así Y todo Ok De ello Ok Está claro En el nombre De Jesús Todo De ambas mujeres Totalmente En esa casa Va a quedar Para que haya paz En esa casa En el nombre De Jesús Totalmente En el nombre De Jesús Para que apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Prino Juan 3 Amén Amén Rápido ¿Libres? Si quieres Así que haga Ok Ok El tiempo se acabó ya El tiempo se acabó ya El tiempo se acabó ya Para ti En esta familia Le falta Le falta otro Su esposo Esta mujer Esta mujer es casada No sabía Ok Ok Era su esposo Ok Rápido no ella no es casada pero sabes que ella quiso ser pura para dios no quiso tener más relaciones con él porque ella sentía que yo le hablaba la puse en el ato de iglesia que le prometiera que le prometiera que no más pecado y ella es bien obediente y su esposo y su esposo se puede la casa porque no quería que nadie 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 ni un hombre se acerca a ella y un hombre han ido aquí pero ella es bien tranquila no anda con algo rotos pero su esposo ella vio, ella vio, ella vio Dios, mis caras en el, el está fundido de demonios el pecado por eso dios me habló y le dijo no más no más pero yo también le he puesto más por eso está más perdido y tonto a la vez eso es eso es tú la has colocado en a los incrédulos la has colocado en la mente para que no crean saca de los demonios a ese hombre a ese hombre en nombre de jesucristo él es él era un hijo de dios todas sus familias son cristianas ok, con más razón con más razón eso se plantó y lo ha apartado a tu hombre de los caminos de dios sácale todo el demonio en nombre de jesucristo derecho legal si, eso fue al mundo y ahí lo atrapamos no puede regresar no puede regresar no puede regresar no puede regresar si puede, rápido en nombre de jesucristo ¿sabes que tú le dices con ese hombre? ¿sabes que tú le dices con ese hombre? todo rápido sobre el de cristo jesús regreso al camino de jesucristo es un hombre no puede regresar no puede regresar si puede regresar con ese hombre que son los que le dices con ese hombre así del hombre ¡Suscríbete al canal! 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 . . y 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 tu nombre es jesucristo mi rey rey de reyes y señores santo 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 de tus medios estamos quedando libre señor libre señor para que la use grandemente mi dios con los dones talentos que tú le ha dado esta mujer para tu reino jesucristo mi rey en tu nombre poderoso jesús gracias por el nombre de reyes señores de digno 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 todo se acabó ya todo se acabó ya fuera ya para siempre el nombre de jesús arrancado desarraigado enviado fuera esta mujer y nunca me entra esta mujer en el nombre de jesús ni a su alrededor dando vuelta esta mujer pongo cinco millas de diferencias en el nombre de jesucristo no acerca ningún demonio ni demonio ahí en el nombre de esta mujer cinco millas de diferencias de distancia en el nombre de jesús libre libre inocente no culpable declarar libre hija de dios en nombre de jesús libre todo se acabó ya libre en el nombre de jesús 3 en el nombre de jesús eres libres declarar libre en el nombre de jesús eres libre Nazaret. Poderoso de Jesús de Nazaret. Poderoso de Jesús. Del Rey. De Reyes. Señor de Señores. El Todopoderoso. El que es digno de recibir la honra, gloria siempre. Él es santo. Santo, santo, santo. Santo, libre. En el nombre de Jesús. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Libre. En el nombre de Jesús. Todo se acabó. Libre. No culpable. Inocente. Lavada y comparada a precios de sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Fuera de su boca. Fuera de su pecho. Fuera de su estómago. Fuera de su cuerpo. Fuera de su cabeza. Fuera de su entendimiento. Fuera de su pensamiento. De su consciente. De su inconsciente. De su garganta. Fuera. Fuera para siempre el nombre de Jesús. De esa casa. Del niño. De todo mundo ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de su corazón. Fuera de su corazón. Fuera para siempre el nombre de Jesucristo, mi Señor. Todo se acabó. En el nombre de Jesús. Todo se acabó. Jesús vino a hacer las obras del diablo. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Eres libre, Hijo de Dios. Todo se acabó. Jesús vino a hacer las obras del diablo. Libre. Gracias a Jesús. Gracias a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. ¿Quién sigue todavía por ahí? Se acabó todo. Se acabó todo. Todo se acabó. Nombre de Jesús. Te arranco. Te desarraigo. Te desprendo. Y te envío en el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Nunca jamás regresa a esta mujer en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, Satanás. Fuera de ahí engaño. Fuera de ahí mentira. Fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Se acabó y todo ya. Todo se acabó. Todo se acabó. Fuera brujería. Fuera patos. Fuera el hermano que te hagan por la boca de esta mujer. Fuera el hermano y papá. Todo en el nombre de Jesucristo. Libre. Disfruta la libertad de Jesucristo. Eres libre, hija de Dios. Todo se acabó ya. Libre. Gracias, Jesucristo. Bueno, mis hermanos. Gloria a Cristo. Vamos a ser libre. Hubo mucha enseñanza en esta liberación. Mucha enseñanza. Pero todos ustedes, para todos nosotros. Sigamos aprendiendo solo el curso de liberación. Capacitas entre la celebración para que vivan mucha gente. Son mucha gente que necesita ayuda. Mucha gente, mucha gente que necesita ayuda. Y la gente no sabe estas cosas. Pastores, la gente no sabe estas cosas. Y nosotros somos el encargado para dar a conocer esto. Somos luz y hay que dar a conocer todo esto. Todo se acabó, hermanaque. Amén, señor. Glorioso eres, padre. Glorioso Cristo. Amén, amén. Señor, rey. Santo, santo. Bienvenida a la libertad, hermana. Amén. Gracias, señor. Lo bendiga. Dios, libertad, hermana. Fue larga, hermana, fue larga, hermana, pero bien. Mis otras hermana, pero fue como dos horas y algo, y yo ya estaba cansada. Y entonces, ella trató de hacerlo, pero como le digo, fueron cinco hasta ahora. Porque yo sentía algo en el estómago, algo que quería salir, sentía en mi garganta, que quería salir, pero no, yo sentía que estaba ahí. Yo sentía que no salía. Ahorita, como estaba, tenía mis manos muy, muy, muy frías, ¿verdad? Como un poco dormida, y cuando estaba, usted me decía que salía, sentía como una cosa, como salir de mi cara, no sé, como algo así fuerte. Salía, no sé, yo estaba así, y sentía algo como que, o quería salirse de la cara. Y siempre sentía eso como del estómago, como botarlo del estómago. Pues yo le doy la gloria, la honra al Señor. Amén. A todo esto, que está libre. Ya, todo se acabó, ¿no? Que sí, gloria a Cristo, sin todo a Cristo, hermana. Hermana, ahora, entonces, Orte sigue entrenándose en liberación, entrené, saca el curso de liberación, ahí está, baja la aplicación, en su celular, Cristo libera. Inclíbase en la escuela, entrénese, para que huida mucha gente, hermana, ¿qué? Amén, amén. Necesitamos ayudar a mucha gente, la gente no sabe estas cosas, y hay que hará conocer. Amén, amén, Señor. ¿No, qué, hermana? Yo sé que usted dijo que sí, que ha aprendido colocarte en YouTube, en Facebook, en toda parte, pero quiero afirmarlo. ¿No ha aprendido colocarte a eso correcto? Sí, claro. Ok, muy bien, amén. Muchos también. Muchos están viendo usted vistas con esta liberación en vivo, y eso, para todos, es de bendición esto ya. El mundo de saber, el mundo de saber estas cosas que pasó aquí. Bueno, yo, como le decía, está la otra, aquí está la otra chica, al principio le estoy diciendo eso, que yo vivía con otras dos personas más, ¿no? Bueno, tranquila, todo se acabó ya aquí. Bueno, además, la voy a dejar porque es, a durar, es que ir con poco rato aquí con usted, hermana, y aquí es apenas una, aquí, no sé, aquí temprano. Aquí estamos más temprano, más temprano, que toda parte, aquí, aquí donde digo yo. Pero gracias por contactarme, le doy muchas gracias a yo, y voy a estar siguiendo en todas las cosas. Mucho gusto, hermana, sí. Igual le digo a usted, como otro movimiento de esta liberación, que están conectados aquí, que se inscriban en la escuela, inscribanse en la escuela. Antes la escuela no existía, y por eso había excusas, pero ahora hoy en día Jesús montó una escuela para su iglesia, para su iglesia. Entonces, aquella persona que es cristiana, sabe este ministerio, y no se mete en la escuela, es desobediencia. ¿Por qué? Porque este ministerio, esta escuela montó Jesús para su iglesia, para su amada. Y si a la amada le dan esto y no lo coge, porque entonces es desobediencia, o no hay excusa, después decir el señor, ah, sáname señor, pues yo te di las herramientas. Están las herramientas ahí para que tú hicieras, pero tú no hiciste nada. Capete, no quema. Bueno. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermana. Saludos a todos aquí, a Hugo, a todos aquí, que están aquí. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para los congresos. Vamos a hacer congresos en cada país, mi hermana. Tú sabes, ¿no? Amén. Vamos a tener en contacto, hermano. Vamos a hacer congresos de liberación en todos los países. Vamos a empezar ahora con la Florida, en Miami. Vamos a hacer un congreso a finales de julio, agosto. Vamos a hacer congresos en la Florida. Vamos a crear un centro mundial de liberación en la Florida. Y después todo eso, replicarlo en todos los países. Necesitamos ir con todo. Por eso necesitamos el apoyo de todos los que están en este ministerio, todo el apoyo en oración, financieramente en todo, para poder llevar a cabo todo esto ya. Todo esto, todo esto. Mira, la otra hermana que yo le digo, ellos son como cinco, son cinco. Sí. Entonces, ellos andan, creen en lo que usted dice y ellos están mucho ahí estudiando todas las cosas que usted ha puesto. Sí, eso es lo que ella está haciendo. Muy bien. ¿Ven? Muy bien. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar, ¿oyen? Sí, Marcos. Vamos a estar en contacto. Magnífico, magnífico. Necesitamos, el objetivo es que nosotros vamos a recobrar fondos con los congresos como sea en Estados Unidos y en Canadá. Es para recobrar fondos para poder llevar a los otros países que no tienen mucho dinero para hacer congreso de ellos allá gratis ya. La idea es que por eso necesitamos apoyarnos económicamente con los que están en Estados Unidos, que es en dólares, ¿no? Sí. Entonces, por eso necesitamos el apoyo de todos ustedes, todos, 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 todos. Necesitamos que todo el mundo conozca todo esto por el mundo entero y hace todo en Cuba, Venezuela, en todas partes. Congreso, 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 congreso de la gente. Aprender liberación. Amén. Entonces, tú estás en Canadá, mi hermano. Entonces, bueno, reúnes con la gente, líderes de la gente ahí para que me hagan los cursos y hacer algo grande, para seguir unidos. Somos un solo equipo. Somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Amén. Amén. Ok, hermano, vamos a estar en contacto. Voy a hablar con nosotros, hermano, porque vamos a ir la otra semana por la otra niña que está aquí. que me dicen que la siguen, la siguen, le hablan en su cabeza y todo eso. Entonces, vamos a estar nosotros allá, siguiendo lo que ustedes siguen, a ver qué es lo que sucede. Amén, hermana. Vamos a regresar, ahí se lo mandamos. Amén, hermana. Y prepárense para viajar, para que, para que, para que hagamos un congreso en la Florida, vayan ustedes a la Florida, vayan a la Florida, vayan a este congreso. Ajá, ¿y cuándo es este congreso? Estamos planeando para hacerlo para ir como para agosto en el congreso. ¿Ya? Hay tiempo. Pero más o menos que se reúna la gente, preparen, para que vayan todos, la gente de Canadá, todos Estados Unidos, incluso muchas de otros países que vayan a hacer ese congreso en la Florida. Van a hacer tres días, viernes, sábado, domingo. Intensivo va a ser viernes a la noche, sábado todo el día y domingo todo el día. Va a haber de todo, ahí vamos a estar, yo voy a estar ahí, lógicamente voy a estar ahí, no. Va a estar varios de los ministerios, el Consejo de Dirección, vamos a estar ahí. O sea, va a ser gran bendición, va a ser tremenda bendición, una revolución grande que va a ser ahí, de impacto. Así que todo el tiempo, prepárense para ir para allá. ¿Cuánto dicen en agosto? Sí, más o menos con agosto, entonces nosotros vamos a darle mucha publicidad, ahora que estamos armando todo, ¿no? Cuando armemos todo el paquete de publicidad, entonces ya todos ustedes van a saber para que se preparen para esa fecha. Ajá, ok. Muy bien, hablamos con todos, entonces, de eso. Sí. Me avisan, ya saben mi número, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué vas a hacer en la escuela para que estén en contacto, que ingresen a la escuela? Cuando se escriba me avisan. Lo voy a hacer, yo hoy día le estaba diciendo a la muchachita, porque anoche estábamos viendo un video, y le digo, vamos a ordenar los libros, le digo, es bueno tenerlos. Entonces, he mejorado los libros y el curso que hizo usted. Sí. Mañana, mañana tenemos clases, así que hago el curso para que, empiezo para que mañana entre el curso y enseguida la escuela. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿ok? Gloria a Cristo. Bueno, bendiciones mis hermanos a todos ustedes. Compartan este video, mi hermano a todos ustedes. Bendiciones.